Dale boludo, dale Dale, se me re despego la blandija boludo ¡Clará el orto vos! Eche boliferia no mete la gama Dale, dale ¡Miralo, polaco! ¡Miralo, papá! ¡Miralo, papá! ¡Mirá, mirá! ¡Lo mataste, Toby! ¡Lo mataste, Toby! ¡Miralo! ¡Miralo! ¡Está muy inspirado, jodido! Dale, Toby, dale ¡Jugá un corte, dale! ¡Jugá un corte, que joder! ¡Eh, ay, ay! ¡Miralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, broma! Podemos ver que el chico de Argentina salió de rehabilitación hace 4 días El fútbol le integra a las personas, boludo ¡Dale! ¡Lo mataste, Toby! ¡Lo mataste, Toby! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Teguién fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡No! ¡Lo pusiste el pelo! ¡Pusiste el pelo! ¡Qué pasa, boludo! ¡Está, Toby! ¡Está cortarlo! ¡Está la cacha! ¡Eh, Toby! Sabes que me dijo guachique, te vas a meter 3 caños ¡Arquero! Que penal Dale boludo, si me di ahora estás afuera No me tapé, no me tapé Dale, dale Dale Dale, forro Dale Mano Japa, corre, dale La hiciste, la hiciste La hiciste Medio, medio Dale ¡Eh, Pautos! ¡Eh, Pautos! ¡Dale, Pautos! ¡Se capó, se capó! ¡Atrás con Pautos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te fue de ganar guachique! ¡Vení atrás, vení atrás! ¡Vení atrás, vení! ¡Vení atrás, vení! ¡Vení, vení! ¡Dale, boliferia! ¡Suscríbete al canal!